Ok, pues vamos a hablar, porque tú tienes Tremendo Sato y Gucci Boys Club, que son dos temas, versión femenina, son dos freestyle, versión femenina, de temas de Arca. Ajá. Si tú eres bien fan de Arca, me imagino. Sí. ¿Lo has conocido? Sí, lo conocí. ¿Y han hablado de estos temas? Es que el día que fui a firmar con Luis Jan, él estaba, me acuerdo, estaba bien preñado. Ok. Tenía como ocho meses y él me vio y me había, estaba hablando conmigo normal. Y pues nada, bien buena gente, súper humilde, me gusta. Y cuando tú conoces a un Arca, que en efecto le ha hecho, como quien dice, por no encontrar otra palabra, homenaje en tus freestyles. En freestyles que de cierta manera marcaron tu trayectoria, como que, ¿no es raro? ¿O no te pones nerviosa quizás al conocerlo? Porque él sabe. Sí, sí, normal, uno como que, no nerviosa, pero como que, a mí me enorgullece, me entiende, de conocerlo, llegar ahí, de conocerlo y hablar con él. Una persona que obviamente admiro, pues es algo bien cabrón para mí. Ok. Normal, pero no, no. ¿A quién más tú escuchabas así de chamaca? Coscu y yo la. ¿Coscu? Sí. ¿Y a Coscu lo has conocido? Sí. ¿Tú has conocido a todo el mundo? No, no a todo el mundo, pero pues lo pude conocer a ellos. Ok, ok. Ok.